Trabajamos dentro de un programa provincial de mediación comunitaria que tiene por función llevar a los vecinos de toda la provincia una herramienta como es la mediación que permite dar soluciones a determinados problemas a través del diálogo, con auxilio de un mediador, que es una persona especializada en el diálogo y lo que hace es procurar que las personas recuperen ese diálogo y encuentren soluciones. No reemplaza a la justicia ni a las otras instituciones, sino que es un lugar más donde específicamente está destinado para eso. En el interior hay un interés muy grande por esto y por eso hemos articulado junto con las comisiones municipales y las intendencias del interior la formación de mediadores comunitarios que se realizó el año pasado, terminó este año, se formaron mediadores de todas las regiones de la provincia, todas las intendencias que quisieron enviarlo lo enviaron a una persona o a dos personas que se formaron y con esas personas estamos empezando a abrir una red provincial de mediación.